Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego El Prito y estamos en un nuevo vídeo con la última hora Recordad que este vídeo está patrocinado por G2A.com y aquí en los primeros enlaces tendréis su página web Para que podáis comprar lo mejor de Playstation, Xbox, Nintendo, Steam y mucho más, los juegos al mejor precio Así que echarle un vistacillo, yo ayer me compré, pues bueno, para el Playstation Plus Extra Me compré crédito para pillarme el Playstation Plus Extra para probarlo, que todavía no lo había probado al 100% Y quería probar la suscripción extra, a ver qué tal está Y la verdad es que a muy buen precio, me llevé un mesecillo por unos 12€ aproximadamente, así que ahí lo tenéis Dicho esto, atentos porque hay mucha información que dar, muchas cositas que tenéis que saber Porque Microsoft responde a Sony, después de que Sony haya criticado duramente a Playstation Y haya querido frenar, pues bueno, la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft Además, Phil Spencer ha hablado de una manera muy sincera y muy brutal Y ha dicho que él, que Xbox, descarta una subida de precios Que los usuarios lo están pasando mal y que no tendría sentido Atentos a esta información Como os digo, tendréis todos los enlaces en la página web, aquí abajo Donde pone fuente en la descripción Y si queréis enteraros antes que nadie y sorteos que hoy estamos sorteando cositas en Telegram Pues tendréis aquí el grupo de Telegram, aquí abajo ¿Qué tenéis que hacer? Bajaros la aplicación de Telegram En el ordenador o en el móvil Y activar las notificaciones Y aquí tendréis el grupo de Telegram exclusivo de DJ Pretty Neta Del cual ya somos 417 miembros Y vamos a por los 450 Así que os espero a todos ahí Dicho esto, vamos a ponernos en situación Primero en la escena de descripción tendréis esta información Microsoft responde a Sony De una manera bastante clara Ha respondido en relación con el asunto de la serie de Call of Duty Nacida con el intento de compra de Activision Blizzard Diciendo que no tendría sentido quitársela a Playstation La respuesta de la compañía de Redmond Llega tras las últimas, puedo decir Las últimas andanadas lanzadas por la multinacional japonesa Que ha agradecido públicamente la decisión de la autoridad antimonopolio británica De realizar una investigación más profunda a Microsoft Llegando incluso a hablar de la justa protección de los jugadores Y yo creo que los jugadores en este aspecto No están muy de acuerdo Microsoft emitió entonces una nota a Game Industry El sitio que había recogido las declaraciones de Sony Todo esto lo hemos ido contando en la página web y aquí en el canal En la que afirmaba simplemente que no tendría ningún sentido comercial Que Microsoft quitara Call of Duty a Playstation Dada su posición como líder del mercado de consolas Ahora bien La declaración suena muy diplomática Pero hay que saber leer entre líneas más de lo que parece En el mensaje Microsoft ha hecho hincapié En la posición dominante de Playstation en el mercado de consolas La autoerige como líder del mercado de las consolas Y va a desmontar el argumento que la tendría como monopolista En el caso de hacerse con el control de Activision Blizzard Además al negar que vaya a llevarse la serie Call of Duty de Playstation Es como si hubiera intentado desmentir Las últimas declaraciones de Jim Ryan El presidente de Sony Que había hablado de un acuerdo insatisfactorio para su futuro El cual Phil Spencer ha desmentido ¿Quién dice la verdad aquí? No lo sabemos Hasta que no sea Hasta que Antimonopolio no Declare una Bueno Una 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 declaración Una declaraciones públicas Y diciendo Con quien se va a posicionar Si la aprueba o no Pues veremos que es lo que pasa ¿No? Y lo que sí que puedo confirmar Segundo enlace en la descripción Es que Phil Spencer Descarta Una subida de precios de Xbox ¿No? Y es que Phil Spencer Ha descartado por completo Esto lo podéis ver En el segundo enlace en la descripción En las declaraciones Una subida de precios de Xbox Durante una entrevista con la CNBC Afirmando que no sería el movimiento correcto En un momento en el que los usuarios Tienen dificultades Como recordaréis Microsoft aseguró el mes pasado Que el precio de las series XS de Xbox No subirán Tras el sonado anuncio De la subida de precios de PS5 Y Aquí Phil Spencer explicó el asunto con más detalle Lo tenéis en el segundo enlace en la descripción Pero cito textualmente Siempre nos encontramos evaluando nuestro negocio A medida que avanzamos Por lo que claramente no podemos decir Que algo no va a suceder nunca Sin embargo Mientras nuestras consolas hoy en día Creemos que el valor percibido Es extremadamente importante Y apreciamos mucho la posición de Xbox Series S En este sentido Así que puedo decir que a día de hoy No tenemos intención de subir el precio De nuestras consolas Creemos Que en un momento en el que los usuarios Se encuentran en los momentos económicos Más difíciles de la historia No sería lo más adecuado Hablando del valor percibido Recordad que Bueno Han metido muchos juegos de Game Pass En el Tokyo Game Show Han anunciado un montón de juegos Que podréis ver en el segundo enlace En la descripción Así que Confirmado No se va a subir los precios Al menos de momento Y estas son muy buenas noticias Cositas que han pasado En el Tokyo Game Show En la última hora Hoy Hay disponible La demo de Wulong Fallen Dynasty ¿No? Recordad este juego Si Si os llamó la atención Rise of the Ronin Pues atentos todos Porque El estudio Team Ninja De Nioh Se mantiene muy ocupado Con muchos juegos Y uno de ellos es Wulong Fallen Dynasty La demo es que estará disponible Desde hoy 25 de septiembre Estará disponible desde hoy Hasta el 25 de septiembre Solo en PS5 Y en Xbox Series X y S Recordad Chicos Es que estaba traduciendo Perdonad Recordad Que Team Ninja Y el editor Cointechno Van a lanzar Este Souls-like Wulong Fallen Dynasty Y no hace mucho Se confirmó Que al igual Que cualquier otro título Desarrollado por Team Ninja En los últimos años Wulong Fallen Dynasty Recibirá una demo En un futuro próximo Y ahora Han aterrizado Más detalles Hoy se ha confirmado Esta demo La demo Permitirá a los jugadores Utilizar el creador De personajes Probar su modo de juego Multijugador en línea Y por supuesto Conocer algunas De sus nuevas mecánicas Más importantes Como las opciones morales El combate La exploración Y el desplazamiento Además Será un juego De duración limitada Hasta el 25 de septiembre Y los que lo terminen Antes Recibirán El objeto especial Casco del dragón agazapado En el juego completo Cuando se lance Además Cointechno También ha confirmado Que al igual Que los anteriores Demos de Team Ninja La prueba de tiempo limitado Irá seguida De una encuesta En un futuro próximo Recordad Que Wulong Fallen Dynasty Saldrá en algún momento De 2023 Para PS5 Xbox Series X y S PS4 Xbox One Y PC Pero la demo Solo está disponible En Next Gen ¿Vale? Además Se ha confirmado En las últimas horas Su Icoden 1 y 2 HD Remaster Tanto Gate Run Como Durant Unification Wars Han anunciado El lanzamiento En 2023 Así que se ha confirmado Por fin Su Icoden 1 Se centra Bueno Konami ha anunciado Que su Icoden 1 y 2 HD Remasters Llegarán En 2023 Para PS4 One Nintendo Switch PC A través de Steam Y pues bueno Son muy buenas noticias Y os dejaré En el último enlace En la descripción Por cierto Todo lo que necesitáis saber Sobre Call of Duty Warzone 2 Un artículo que he realizado Que aparte del resumen Que subí ayer Pues si queréis saber Todos los detalles En profundidad Pues ahí tendréis el artículo Para que lo podáis leer Pues bueno Y os enteréis de todo Gracias de corazón Compartid el artículo Si os mola Y nos vemos en la siguiente Chau 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 chau